La vida salud saludable será presentada en español, con subtítulos en árabe, aulaxís o vietnamís, chines, inglés, francés, alemán, indonesiano, japonés, coreán, malay, persiano, portugués, russiano, español y tajano. Hola gentiles televidentes y bienvenidos a otra edición de Vida Sana. En el programa de hoy, el doctor Francisco Verdú Vicente, de Valencia, España, un consumador cirujano con un título de maestría en naturopatía, homeopatía y acupuntura, y un doctorado en ciencias de la educación, comparte su conocimiento y percepciones sobre el vegetarianismo. El doctor Verdú Vicente es también profesor en las universidades de Valencia, Madrid y Zaragoza, en España. Defensor del vegetarianismo y de la vida sana, el doctor Verdú Vicente enfatiza sobre la importancia del respeto por la naturaleza y alienta a la gente a llevar una vida noble y equilibrada. Él comienza hablando del campo de la naturopatía y su punto de vista de la salud. La figura del médico naturista en España es muy antigua, viene ya de hace muchísimos años. Y el médico naturista, la anatomía, la fisiología, la patología, como sabe cualquier médico, pero lo que diferencia un médico naturista de a lo mejor un médico más convencional, pues sería el criterio. Es decir, ¿qué criterio tiene un médico naturista a la hora de ver a un paciente? Es decir, que el criterio de un médico naturista va a ser el tener una visión holística global del paciente, si el paciente se queja del estómago, no ver solo el estómago, sino ver sus problemas psicológicos, su constitución, y ahí entra también la homeopatía para ver qué tipo de constitución, qué características psicológicas tiene un paciente. También es muy importante, el médico naturista dedica mucho tiempo al paciente y por lo tanto, pues todo eso hace que un médico naturista se interese muchísimo por el paciente y tenga una visión más global. El doctor Verdú Vicente dice que desde un punto de vista nutricional, las dietas vegetarianas y veganas, sin animales, son completas y sanas. Y es curioso porque los niños, por ejemplo, cuando se les da jamón york, no saben ni de dónde viene el jamón york, no saben que viene del cerdo o que viene de un animal. Cuando se comen la mortadela, ellos se creen que están tomando algo que es independiente de todo lo que supone el que se coma ese trozo de mortadela. O sea, cuando empiezan a ser conscientes, pues ya lo ven un poco anormal, ¿no? Pero bueno, la sociedad tiene muchos, desgraciadamente tiene muchas artimañas para convencer a la gente y para verlo como algo normal, algo que no lo es. Cuando se lleva una dieta vegetariana, no tienen por qué haber ningún tipo de carencias. Ni siquiera la vitamina B12, que muchas veces se ha dicho que en una dieta vegetariana, incluso vegana, que podían haber carencias. Se han hecho estudios en Inglaterra con niños vegetarianos que no toman productos de origen animal de ningún tipo y no tienen carencias, ni siquiera de vitamina B12. En décadas recientes, muchos estudios han demostrado que consumir grasa y proteína animal es dañino. Es un hecho conocido para cualquier persona y para muchos médicos que evidentemente es mucho más perjudicial la grasa animal que la grasa vegetal. Eso es ya un principio que cualquier persona con sentido común sabe que la grasa vegetal es la buena y la grasa animal es la mala, en líneas generales. Pero esto que se tiene claro a nivel popular con respecto a las grasas, no se tiene claro a nivel popular con respecto a las proteínas. Es decir, que ha pasado desapercibido, lo mismo que ya se sabe que las grasas de origen animal son las que causan problemas y las vegetales son las buenas, pues por el mismo sentido común, las proteínas de origen animal son las que causan problemas, más problemas y las proteínas de origen vegetal son las que causan problemas y las proteínas de origen vegetal. La investigación científica ha revelado que consumir proteína animal puede tener un efecto adverso en el sistema inmune del cuerpo. Heterólogas significa que son proteínas de otra especie. Es decir, cuando nosotros intentamos acoplar un tejido de origen animal a nuestro organismo, nuestro organismo lo rechaza. Es decir, si nos quieren hacer un trasplante en la piel con un tejido de cerdo, por ejemplo, nuestro organismo lo rechaza. Hay un rechazo, aparecen anticuerpos, se produce una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces esto está muy sabido, muy conocido por la inmunología. La inmunología sabe que las proteínas de origen animal son heterólogas y causan problemas en el ser humano. De la misma forma que las grasas se acumulan en forma de colesterol, las proteínas se acumulan en forma de colágeno. El colesterol se sabe que se acumula en la pared de los vasos, en la membrana basal de los vasos, y los va obstruyendo. Pues el colágeno también se acumula en la membrana basal de los vasos y lo inflaman. No solamente lo obstruyen, sino que producen una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria en los animales, cuando se inyecta sangre de un animal a otro, se produce lo que se llama el fenómeno de Arthus. Cuando en los seres humanos, por el consumo de carne a través de la alimentación, se inflama la pared vascular, se conoce con el nombre de enfermedad del suero crónica. Y cuando es por comer marisco un día, que es de forma aguda, o porque a una persona le han inyectado sangre de otra persona, entonces se conoce con el nombre de enfermedad del suero aguda. Pero el fenómeno de Arthus, la enfermedad del suero aguda o la enfermedad del suero crónica, lo que nos está diciendo es que el sistema inmunitario se defiende de esa entrada de proteínas heterólogas en nuestro organismo. Se produce una reacción inflamatoria y se producen una serie de enfermedades que se llaman colagenosis o enfermedades por inmunocomplejo. Y son alrededor de 300 enfermedades ya definidas, ya sabemos cómo se llaman. La esclerosis en placas, la miastenia gravis, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, hipertiroidismos, hipotiroidismos, gastritis crónica, esterilidad masculina, esterilidad femenina, casi cualquier enfermedad que nos podamos imaginar, generalmente suelen ser colagenosis. Ya que las enfermedades que produce la arteriosclerosis por exceso de grasa en sangre, generalmente desembocan en infartos o embolias. Después de estos mensajes, os mostraremos más de nuestra agradable entrevista con el doctor Francisco Verdú Vicente. Seguid por favor sintonizados a Supreme Master Television. Bienvenidos de nuevo a Vida Sana, aquí, en Supreme Master Television. Hoy, el doctor Francisco Verdú Vicente, de Valencia, España, comparte con nosotros la importancia de la dieta vegetariana, basado en sus conocimientos de las ciencias médicas y su formación en varios campos relacionados con la salud. Él es cirujano, con un título de maestría en naturopatía, homeopatía y acupuntura, y un doctorado en ciencias de la educación. Y también es profesor en las universidades de Valencia, Madrid y Zaragoza. Naturópatas, como el doctor Verdú Vicente, están muy preocupados por el impacto de la dieta en el cuerpo. Dietético Dietético, es decir, la alimentación para un médico naturista es lo fundamental. Además de la fitoterapia, la hidroterapia y todas las técnicas que entran dentro de la medicina complementaria o alternativa. Pero la dieta es fundamental. Y es fundamental porque para un médico naturista es fundamental el respeto a la naturaleza. Y dentro del respeto a la naturaleza, el respeto a los animales. Entonces, claro, un médico naturista se puede preguntar si es necesario matar animales para sobrevivir. Como no es necesario, porque la carne y lo que se produce al matar a un animal no tiene ninguna sustancia que sea absolutamente necesaria para el organismo. No tiene algo que no tengan los vegetales. Entonces, claro, hace innecesario recurrir a un producto que supone matar animales. A mediados del último siglo, el famoso cirijano británico, doctor Dennis Parsons Burkitt, descubrió que muchas enfermedades crónicas comunes de Occidente son extremadamente raras en países con tradiciones vegetarianas. Burkitt pudo demostrar que no existía patologías digestivas. No había apendicitis prácticamente, no había cáncer de colon, de recto, polipos. Toda la patología digestiva no existía prácticamente en las culturas vegetarianas. También se ha visto esta relación con el cáncer de mama. Y con otros cánceres seguramente también se ha visto esa relación. Por lo tanto, una dieta vegetariana previene un gran número de enfermedades de este tipo. Por lo tanto, es otra ventaja de la alimentación vegetariana. Hoy día, cada vez más, se tiende a consumir productos ecológicos. Los productos ecológicos son productos que no han sido procesados con sustancias químicas extrañas. O sea, que no solamente es ser vegetariano, sino que hay que tener una conciencia también un poco ecológica. Respeto a lo que es natural. Algunos padres pueden que estén preocupados porque sus hijos sigan una dieta vegetariana. El doctor Verdú Vicente comenta su opinión al respecto. De forma similar a como para un adulto es recomendable una dieta vegetariana, para un niño exactamente igual. Lo único es que los niños están en crecimiento. Es decir, van a necesitar un aporte de proteínas correcto para su edad y para su altura y para su periodo de crecimiento. Y por lo tanto, las proteínas, aunque sean de una dieta vegetariana, pero tienen que estar en las proporciones adecuadas para su crecimiento. No es lo mismo un anciano que tome un 15% de proteínas al día que un niño que está creciendo que a lo mejor necesita un 30%. El doctor Verdú Vicente sugiere que los padres consideren también añadir suplementos nutritivos a las dietas de sus hijos. Hay libros de nutrición vegetariana para niños donde establecen los plazos cuando se puede empezar a utilizar después de la lactancia, cuando ya empiezan a tomar alimentos sólidos, cuando pueden empezar a tomar la levadura de cerveza, cuando pueden empezar a tomar el germen de trigo, cuando pueden empezar a tomar la lecitina de soja. Hay libros muy buenos que hablan sobre los plazos para incluir los complementos dietéticos en la alimentación de los niños. Hoy, numerosos alimentos suplementarios con un alto valor nutritivo están fácilmente disponibles en el mercado. Por ejemplo, la espirulina es un alga que tiene hierro, que para los niños es muy importante, y tiene la posibilidad de... se absorbe un 30% aproximadamente de la vitamina B12 que tiene la espirulina. Productos integrales, pan integral, arroz integral... Y si no les gusta, cuando son pequeños, los productos integrales, pues por lo menos semi-integrales. Entonces, con unos mínimos consejos de la alimentación y algunos complementos dietéticos, la alimentación de un niño puede ser muy completa. Muchos niños tienen intolerancia a la lactosa, no pueden consumir leche animal. Pues hay leches de soja muy buenas que tienen unas garantías muy interesantes y se pueden incluir en la dieta. La leche de soja, para cuando hay intolerancia a la lactosa en los niños, es buenísima. Y hay otras leches vegetales. Y hay alimentos infantiles buenísimos, hechos a base de purés, de legumbres, de cereales... Y hay muchos productos que se pueden incluir. Pero yo insistiría más en la introducción de complementos dietéticos en los niños en crecimiento, en los plazos adecuados. El doctor Verdú Vicente tiene este consejo para nuestros televidentes. Bueno, pues simplemente recomendarles la dieta vegetariana, que va a contribuir muchísimo a tener una actitud más ecológica y contribuir de este modo a un mejor desarrollo de todo el planeta. Expresamos nuestra sincera gratitud al doctor Francisco Verdú Vicente, por compartir su experiencia sobre el cuerpo, la salud y el vegetarianismo. Cada vez más personas escoge un estilo de vida orgánico y vegano para estar bien y salvar nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Vida Sana. Ahora, por favor, seguid con nosotros para ver ciencia y espiritualidad luego de noticias de interés. Que usted y los miembros de su familia sean bendecidos con el amor y la gracia de Dios. Gracias por acompañarnos en la edición de la salud saludable. Ahora, por favor, seguid con nosotros para la ciencia y espiritualidad. Después de noticias de noticias, may usted y sus familiares sean bendecidos con la amor y la gracia de Dios. Gracias por ver el video. www.SupremeMasterTV.com 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 Gracias por ver el video.